Sí, estamos en la fecha de la vidriera del campo en la ciudad, digamos, donde está toda la prensa, y sin duda que es un encuentro donde la gente tiene la opción de tener contacto con una realidad que es atractiva, que llama la atención, y más para la gente que es muy urbana, que vive en departamentos de 50 o 70 metros cuadrados durante todo el año, y que no sale de la tierra de la maceta y que de golpe y porrazo le hablan de retenciones, le hablan de animales hermosos, y que escuchan que se venden a 300.000, a 500.000, entonces hay una imagen del campo de que todo es riqueza, que todo es soja, que todo es mucha plata, y la mayoría de los productores del país, según las estadísticas, el 80 y pico por ciento tiene menos de 100 vacas, y el 50 y pico por ciento de ese 80 tiene menos de 50 vacas. Esa es la realidad del norte de Córdoba y de todo el país, de acuerdo a las últimas vacunaciones. Y además, aparece un gobernador radical del entorno de Cambiemos, importante, que es de Jujuy diciendo que las retenciones habría que demorarlas, porque cuando realmente es lo único que está recibiendo y que no produce soja, es Jujuy. Entonces, con el mismo criterio, yo creo que hay un periodista muy reconocido, que es ingeniero agrónomo, que dice que por qué entonces no al litio. Y entonces entramos en una carrera otra vez, que ya lo vivimos y que no tiene sentido, porque lo importante es que la gente debe saber, y sobre todo la gente, el grueso de la gente, como te digo, vive en casas humildes y con un ingreso mensual que le está costando llegar a fin de mes, hay una realidad social de un 30% de pobreza que no se puede bajar, una inflación que se desbocó este último tiempo, un dólar que pasó para arriba y que todo el mundo cree de que se benefició solamente el campo y cuando realmente está dolarizado sus gastos también, hasta los combustibles y todo eso. Pero no entremos en la payada de quién gana más o quién gana menos, sentémonos a la mesa y demostremos que para eso estamos acá, y para eso nos han puesto el dedo arriba diciendo, bueno, ya que está, ocupate y hacerle entender al urbano de que no mueve el amperímetro la postergación de la retención de soja. Podríamos verlo si volvieran a ponerla, pero es castigar a los ingresos de un país entero que ha sido una fuente de recursos genuina y que no es extracción de la tierra como la minería. Esto hay que sembrarlo, hay que ponerle plata arriba a la tierra para que te dé algo. Y la retención es una extracción a lo que vos... No importa si te va bien o mal, si ganás o no ganás plata. Directamente lo que va a producir, si ganaste tres camiones, uno tenés que dejarlo en el camino. Entonces, no puede ser, es una cosa que no deba existir, porque en todos los países... Esto no existe en ningún país del mundo. En ningún país del mundo. Todos los vecinos nuestros, ni hablar de Chile, pero lo que se han desarrollado, Uruguay, Brasil, Bolivia inclusive, y los dos gobiernos, fíjate, los dos gobiernos que tuvieron Uruguay y Bolivia, que de ideologías vamos a hablar, son los que más dicen que tienen que ir a buscar los dólares afuera para que su país ande bien. Entonces, yo creo que por ahí pasa la cosa. Que entendamos que las retenciones no son significativas. Que es un momento de ajuste, sí señor. Hablemos de otra cosa. Hablemos de en qué podemos colaborar realmente y no ponernos en este contrapunto que no es nada más que político. Hoy, Atilio, el estado de los productores, por ejemplo, de aquí del norte provincial, ¿cuál es, según tu mirada? Nico, vos me conocés. Si vos sabés que cuando yo, varias veces hemos tenido mano a mano y te dije siempre absolutamente la verdad. En este momento, en mi campo, de mi familia, que yo estoy viviendo en Río Seco, así que yo te puedo demostrar que no levantamos soja. Los dos camiones que mandamos al puerto nos lo decomisaron, nos lo tiraron, no pudimos venderlo. Es más, perdimos el flete y perdimos la cosecha. Yo te lo puedo demostrar eso. ¿Por qué? Porque no se pudo levantar soja. Y la siembra del maíz es muy costosa hacerla, pero la tenemos que hacer porque no hay agronomía posible en el norte si no hacemos maíz primero para después hacer soja o hacer garbanzo. Lo que tenemos que hacer es gramíneas como el trigo. Y bueno, este año no acompañó. Ha habido inundaciones, ha habido sequía. Y no es si cuando nos va bien, todo el mundo lo ve. Y cuando nos va mal, también lo siente toda la comunidad del norte. Y nosotros esto lo podemos demostrar. Sí, sí, sí. Se cumplieron hace muy poquito tiempo, se cumplió un aniversario de aquel momento de la resolución 125. Bueno, hubo análisis de todos los tipos. ¿Cuál es tu análisis a una década de aquellos hechos? Mirá, yo miraba el otro día ese programa y también participé del acto. Y ver a todos estos viejos queridos, porque son viejos queridos, son viejos que al final pon diferencias hasta ideológicas, en cierta manera, aparte de eso, se han puesto de acuerdo con un denominador común. Yo creo que en aquel momento nos unió el espanto. Lo que sí creo de que... Primero, que no lo quiero volver a vivir jamás. Y segundo, que no lo hizo para nada bien a nadie. Ni al país, ni al gobierno de turno. Y mucho menos nosotros, porque nos dieron un rol de justicieros sociales que no lo tenemos. Simplemente somos parte de un conjunto de cosas. Y lo que queremos, o que lo único que sabemos hacer es producir y gastarla acá. La mayoría de la plata del campo está acá. Está dentro de los campos, puerta adentro, puerta afuera, en la casa o en la camioneta. No se la llevan afuera. ¿Por qué no nos procuramos ver todos los negocios financieros de este país? ¿Y por qué no nos ponemos a pensar si los profesionales que nos rodean normalmente, con los que tratamos, que me disculpen, abogados, escribanos, médicos, todo eso te dan recibo de lo que vos pagás. El problema más serio de este país es que no es el campo, es que hay más de un 50% de una economía en negro que no se puede arreglar. ¿Por qué? Porque los impuestos son demasiado altos. Y todo eso es lo que la presidencia de la Nación lo está diciendo que no los pueden acomodar. Y si vos hablás, como habló Crass hace pocos días con el presidente, te dice, no solo mi equipo, hemos consultado a los mejores economistas de todo el mundo, de izquierda, de derecha, de intermedio, de todos lados, y nunca nadie pensó que con el entorno y con la posibilidad que tenía Argentina podía estar pasando lo que pasó. Por eso estamos todos preocupados, porque el presidente está preocupado y lo transmite que está preocupado. Y no es porque no sepan y no tengan ganas y porque sean unos malditos. ¿Quién mejor que ellos tienen ganas que las cosas salgan bien? Me parece, ¿no? Lo que pasa es que acá hay muchos intereses, muy fuertes, y no puede ser que la deuda está en la nuestra, esté en manos privadas, escondidas bajo un colchón o afuera del país. Entonces hay alguien que está haciendo mal las cosas. Tenemos que mirar un poco para adentro y mirarnos cada uno, los argentinos, qué es lo que estamos haciendo. Esto de los profesionales que planteabas, por ahí es serio, ¿no? Hay mucha parte de la economía que puede esquivar, digamos, los controles legales. Por supuesto. Y aparte, otra realidad, Nico, yo sé que... Yo el grueso tengo toda mi familia ligada a la educación. Mi mujer, mi madre fue... Mi hija, mi... Están todas ligadas a la educación y veo yo lo que está pasando en la educación. Vos pensá que los... No sé cuántas las cifras las tiraron ahí en gran, no lo podíamos creer, le hicimos revisar. Son cifras de 18.000 millones de pesos o 15.000 millones de pesos que hay que tener para la suplencia y no alcanza. Por cada puesto hay dos suplentes. Y vos sabés lo que pasa con la educación. La mayoría de los maestros tienen conciencia de lo que hacen, pero lo demás, protegido por gremios ineficientes, porque generalmente han distorsionado las cosas, hemos caído en un vicio revivitorio, no sé cómo llamarle, una cosa que no sirve para nada. Entonces, en vez de construir un país, un poquito cada uno parecería que lo destruyéramos todas las mañanas, ¿no? Atilio, muchísimas gracias por tu contacto. No, espero que desde lo urbano, como te dije toda mi vida, entendamos que somos todos los mismos, estamos todos pechando el mismo carro, lo que pasa es que hay algunos que pechan más y otros que hay que llevarlos a la rastra, ¿no? Es el primero. Un cordial abrazo. Gracias.